Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Hoy la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a empezar una sesión importante de fútbol en la condomina, en Bisocer la Condomina, nuestro viejo estadio. Y la verdad que hacerlo de la mano de Bisocer es una alegría para nosotros. Porque Manu, que aparte que es nuestro vicepresidente, como sabéis es una persona que, a la par siendo presidente del Palo, ahora mismo está muy implicado con nosotros en el proyecto, tanto a nivel, sobre todo, de Secretaría Técnica y Dirección Deportiva, donde nos están ayudando, como sabéis, con la capacidad tecnológica que ofrece Bisocer Pro, su empresa, como también a nivel de marca, a nivel de proyección del club en la ciudad, fuera de la ciudad, con la apuesta que están haciendo sobre el naming del estadio y sobre el propio club. Entonces, la verdad que surgió en las instalaciones de Bisocer, allí en Málaga, estábamos hablando, y nos propuso Manu la posibilidad de hacer un trofeo Bisocer veraniego. Y la verdad que nos encantó la idea porque es verdad que es un momento del verano que lo centramos mucho en los fichajes, en los cambios, en los objetivos, en los amistosos, en la carga de trabajo, en cómo está rindiendo el equipo, las expectativas, los objetivos, y nos olvidamos que el fútbol es un deporte de entretenimiento, de diversión, y sobre todo para pasarlo bien, para estar a gusto y para practicar deporte. Entonces, la idea de hacer un trofeo veraniego nos encantó y acogimos el reto. Y la verdad que qué mejor inicio para este torneo que hacerlo con el palo y el UCAM. Así que nada más, yo solamente daros las gracias, Manu, por la apuesta, por promover este trofeo. Estoy seguro que va a ser un trofeo que va a tener muchas ediciones. No sabemos si se respetará el formato de un partido o invitaremos futuros equipos en los próximos años y las próximas temporadas. Que esperamos, Manu, que sean muchas. Aparte de esto, pues nada, desearle, por supuesto, al palo muchísima suerte esta temporada. Sé que tiene un proyecto muy ambicioso, que Manu está haciendo un planteamiento de club para mirar a cotas superiores, para poder un día estar también en la segunda ref y, por qué no, en la primera ref. Y nosotros igual estamos trabajando en esa línea, Manu, estamos trabajando con la idea, con nuestro míster Molo y con Miguel Linares, de tener un equipo con un ADN competitivo, con ganas de conseguir buenos resultados y, sobre todo, de recuperar sensaciones en este estadio y que sea un trampolín de fútbol, de éxitos deportivos y de formación para los chavales. Bueno, yo sin mucho más detalle, pues ya te paso la palabra, Manu, y lo he dicho. Muy agradecidos que la gente pueda venir, que la gente pueda disfrutar, los que estén por aquí todavía. Únicamente agua, porque hay mucha humedad y mucho calor. Gracias. Como ha dicho José Luis, yo hoy estoy aquí en representación al Palo Fútbol Club, que es el equipo de mi barrio, de allí de Málaga, y del que soy ahora presidente, porque este año, desgraciadamente, yo estaba de vicepresidente y este año falleció el presidente en el mes de marzo y, al final, pues me vi con la cosa de dar un pasito adelante y, además, era un proyecto que, obviamente, me gusta mucho. Y es verdad que, desde el punto de vista de la empresa, mucha gente me ha dicho que llama mucho la atención que alguien como yo se meta como presidente en un club de fútbol de tercera división, pero, al final, también es una prueba más de hacer las cosas de manera diferente y estamos intentando, pues, demostrar que, dotando de infraestructura a un club y haciendo las cosas bien, pues, un club de barrio, que es verdad que es un barrio grande, son 60.000 habitantes, es más grande que algunas capitales de provincia, y que, haciendo las cosas bien, pues, al final se sostienen los resultados. Y, nada, la idea del trofeo, como dice José Luis, surgió porque estábamos hablando sobre la posibilidad de poder jugar la mejor un amistoso o que hiciéramos algo conjunto. Y, entonces, pues, yo le dije que hace dos años intenté organizar el primer trofeo de B-Soccer, que era algo que, como tenemos relación con tantos clubes de primera y de segunda división, pues, queríamos organizar algo en Málaga que fuera un triangular, que vinieran equipos grandes. Pero es verdad que, con todo el tema de la pandemia y eso, pues, lo tuvimos que posponer. Y este año, pues, es verdad que se ha dado la oportunidad perfecta. Y, entonces, pues, uniendo las dos cosas, pues, dije, qué mejor manera que inaugurar una primera edición, pues, aquí en Murcia, en el estadio que también tiene el nombre de la empresa, y con la OCA en Murcia, con la que tenemos tanta vinculación y tanto cariño. Así que mañana será la primera edición. Ya antes estaba bromeando con el míster que digo, ya hoy vamos a hablar lo mínimo. Digo, ya mañana, yo se lo he dicho a los chicos que mañana ahora mismo es el principal objetivo de la temporada, es dar una buena imagen aquí. Porque al final es verdad que el proyecto de Locan es un proyecto que es muy superior a nivel deportivo. Y a nosotros nos hace muchísima ilusión el poder vernos en este escenario y jugando con un equipo como Locan, con todo lo que representa para mí y para todos los que formamos parte de Bic Soccer. Y para futuras ediciones sí que es verdad que, lo estaba comentando antes rápidamente con José Luis, que a mí sí que me gustaría que, mientras el estadio lleve nuestro nombre y tengamos esta vinculación, que espero que sea por muchos años, pues, que hagamos todas las ediciones aquí. Y, ¿por qué no?, pues, años posteriores, pues, cambiar un poco el formato. Podríamos hacer un formato de un triangular, trayendo clubes de, a lo mejor, de primera, de segunda división, que tengan algún tipo de vinculación con Bic Soccer, que son muchos. Y la verdad que a nosotros hemos encantado. Y como siempre os digo a algunos de vosotros que me habéis hecho entrevistas y eso, que para nosotros es un orgullo y un privilegio el poder estar aquí y que nos sentimos como en casa. Yo muchas veces lo digo cuando estoy por allí, por Málaga, y me lo dice ya la gente, ya hay mucha gente que se piensa que soy de aquí, de Murcia. Y digo, no, yo soy malagueño, pero es verdad que soy un embajador de Murcia fuera de aquí. Así que, nada, yo creo que disfrutaremos mucho mañana. Y, nada, daros las gracias por cubrir el evento y por darle difusión al trofeo, que la verdad que a mí, personalmente, me hace mucha ilusión. Bueno, buenas a todos. Pues la verdad que encantado. Esa es la palabra que puede resumir un poco el estado en el que estoy, porque llevamos tres semanas y hemos tenido la suerte desde el primer día poder trabajar con un gran número de jugadores que prácticamente con casi la totalidad de la plantilla, que eso es muy importante para cualquier cuerpo técnico. Y en las tres semanas, pues bueno, estamos viendo una evolución muy positiva a nivel de, primero, de carga de trabajo, que es necesario en este tipo de preparación. Y, sobre todo, a nivel conceptual, creo que los chavales van cogiendo las cosas que le vamos diciendo. Y la verdad que, bueno, ya te digo que, pues bueno, encantado con el, sobre todo con el comportamiento, con lo que estamos creando y ocupado, pues bueno, por tener ese, ese margen de mejora que desde el día uno ya estamos exigiendo, pero lo normal es una pretemporada. La verdad que contento, contento. Bueno, lo que más me está gustando es el hambre que tiene esta plantilla. Sinceramente lo he podido hablar con la dirección deportiva y con el cuerpo técnico. Creo que hemos conseguido formar una buena plantilla, pero a nivel de ese hambre del que hablábamos incluso cuando nos presentamos aquí, que puedes tener la idea, pero luego tienes que encajar con esos perfiles. Y la verdad que los chavales, lo que a mí me demuestra es un hambre por crecer, por hacer las cosas muy bien y es lo que más destaco, independientemente de que sean mejor o peores a nivel de condición, ¿no? Y lo peor, bueno, si es que ahora hablar de cosas malas tampoco tiene mucho sentido. Ahora lo que sí hay que ser equilibrado emocionalmente, hay que serlo todo el año, pero en pretemporadas aún, porque muchas veces, pues el día elegido vamos a jugar a ese partido y hacemos un partido excepcional a nivel de todas las fases del partido, a nivel incluso de intensidad, y el otro día, por ejemplo, de Arcira, pues las sensaciones no son tan positivas como elegido. Entonces, ahora mismo son semanas para ir sobre todo madurando mucho la idea, para que los chavales cojan ese volumen de trabajo que es tan importante, pero para estar tranquilos. Es decir, tener ese equilibrio que creo que va a ser importante durante todo el año, seguir insistiendo en hacer las cosas bien, porque muchas veces yo le digo la frase a ellos de que no se cansen nunca de hacer las cosas bien, que es importante siempre hacerlas bien. Y a partir de ahí, pues cosas malas, bueno, pues hay gente que a lo mejor le está costando un poquito más coger el estado de forma, cosas normales, pero bueno, estamos, insisto, a nivel general pues está siendo todo prácticamente positivo. Todas las situaciones que nos va ofreciendo la primera temporada, ya sea en el entrenamiento como en el contexto de partido, son situaciones que son buenas, son positivas, incluso las malas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrar todos los contextos que nos da el fútbol. Y para ver también la reacción de los jugadores ante situaciones a lo mejor que no son moditas de vivir, ¿no? Un gol en contra, cómo reacciona el equipo, por ejemplo, el día elegido, pues después de un gran partido recibimos un gol en contra prácticamente el primer tiro a puerta de ellos en el 80 y la reacción del equipo es darle la vuelta al marcador con 10 minutos. Me dice mucho el equipo. Pues el otro día vamos a un contexto diferente, con un rival diferente en el que nos meten un gol y, hostia, nos afecta un poquito más. Bueno, lo que mostramos en todo lo que va dando el proceso pretemporal es, yo solo digo a los jugadores, el buscar el porqué de las cosas. Oye, ¿por qué ha pasado esto? Y hablar con ellos, tener muchos feedback. ¿Para qué? Para buscar soluciones futuras. Entonces, todo lo que pase en la pretemporada, tanto positivo como negativo, es bueno. Es bueno porque te contextualiza lo que va a pasar luego durante el año. Y nos estamos encontrando ante situaciones que durante el año no van a suceder. Entonces, las trabajamos, las valoramos y a partir de ahí crecemos con ese tipo de contextos que nos van sucediendo. Bueno, la verdad, mira, lo hablo ahora con Manu. Yo cuando firmé aquí me presentaron a Manu. Incluso hubo un día que hicimos una jornada de trabajo ahí en el Bishocker y tener la capacidad de llegar a la herramienta que nos puede ofrecer Bishocker. Para nosotros es, no voy a ser mal hablado, pero es una pasada en todos los sentidos. Entonces, pues que este torneo sea también con amigos, que nos ayuda en el día a día. Yo creo que a mí me alegra el poder hacer un buen set de pretemporada con amigos, que nos sirva a los dos. Evidentemente es un equipo de tercera división, pero es un equipo que en el grupo noveno pues siempre ha dado la talla. De hecho, hace unos años estaba ahí en segunda B. Sí, hace ocho años. Hace ocho años. Hace ocho años. Y es un equipo que si lo han cogido ellos, estoy seguro de que a nivel de estructura y a nivel de crecimiento va a ser positivo. Entonces, bueno, la idea es hacer... En pretemporada, evidentemente, no nos fijamos tanto en los rivales sino fijarnos un poquito más en nosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, seguramente que el partido, como le he dicho a los compañeros, nos dará contextos diferentes que nos van a ayudar para el crecimiento del equipo.